lecturas de la santa misa miércoles 7 de febrero quinta semana del tiempo ordinario lectura del primer libro de los reyes en aquellos días la reina de sabá oyó la fama de salomón y fue desafiarle con enigmas llegó a jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas entró en el palacio de salomón y le propuso todo lo que pensaba salomón resolvió todas sus consultas no hubo una cuestión tan oscura que el rey no pudiera resolver cuando la reina de sabá vio la sabiduría de salomón la casa que había construido los manjares de su mesa toda la corte sentada a la mesa los camareros con sus uniformes sirviendo las bebidas los holocaustos que ofrecían el templo del señor se quedó asombrada y dijo al rey es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría yo no quería creerlo pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos resulta que no me habían dicho ni la mitad en sabiduría y riquezas superas todo lo que yo había oído dichosa tu gente dichoso los cortesanos que están siempre en tu presencia aprendiendo de tu sabiduría bendito sea el señor tu dios que por el amor eterno que tiene israel te ha elegido para colocarte en el trono de israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia la reina regaló al rey cuatro mil kilos de oro gran cantidad de perfumes y piedras preciosas nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de saba regaló al rey salomón palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial la boca del justo expone la sabiduría encomienda tu camino al señor confía en él y él actuará hará tu justicia como el amanecer tu derecho como el mediodía la boca del justo expone la sabiduría su lengua explica el derecho porque llevan el corazón la ley de su dios y sus pasos no vacilan el señor es quien salva a los justos él es su alcázar en el peligro el señor los protege y los libra los libra de los malvados y los salva porque se acogen a él la boca del justo expone la sabiduría aclamación antes del evangelio aleluya tu palabra señor es la verdad santificanos con tu verdad aleluya lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús llamó a la gente y les dijo oídme todos y entender nada y fuera del hombre entrando en él pueda contaminarle sino lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre quien tenga oídos para oír que oiga y cuando apartándose de la gente entró en casa sus discípulos le preguntaban sobre la parábola él les dijo así que también vosotros estáis sin inteligencia no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al excusado así declaraba puros todos los alimentos y decía lo que sale del hombre eso es lo que que contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas fornicaciones robos asesinatos adulterios avaricias maldades fraude libertinaje envidia injuria insolencia insensatez todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús nada y fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle es más bien nuestra intención no recta la que puede contaminar lo que hacemos por eso jesucristo dice nada y fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle sino lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre marco 7 15 la experiencia de la ofensa a dios es una realidad y con facilidad el cristiano descubre esa huella profunda del mal y ve un mundo esclavizado por el pecado la misión que jesús nos encarga es limpiar con ayuda de su gracia todas las contaminaciones que las malas intenciones de los hombres han introducido en este mundo el señor nos pide que toda nuestra actividad humana esté bien realizada espera que en ella pongamos intensidad orden ciencia competencia afán de perfección no buscando otra mira sino restaurar el plan creador de dios que todo lo hizo bueno para provecho del hombre pureza de intención la tendrás si siempre y en todo solo buscas agradar a dios san jose maría solo nuestra voluntad puede estropear el plan divino y hace falta vigilar para que no sea así muchas veces se mete en la vanidad el amor propio los desánimos por falta de fe la impaciencia por no conseguir los resultados esperados etcétera por eso nos advertía san gregorio magno no nos seduzca ninguna prosperidad alagueña porque es un viajero necio el que se para en el camino a contemplar los paisajes a menos y se olvida del punto al que se dirige convendrá por tanto estar atentos en el ofrecimiento de obras mantener la presencia de dios y considerar frecuentemente la afiliación divina de manera que todo nuestro día con oración y trabajo tome su fuerza y empiece en el señor y que todo lo que hemos comenzado por él llegue a su fin podemos hacer grandes cosas si nos damos cuenta de que cada uno de nuestros actos humanos es corredentor cuando está unido a los actos de cristo pensamientos para el evangelio de hoy no nos seduzca ninguna prosperidad alagueña porque es un viajero necio el que se para en el camino a contemplar los paisajes a menos y se olvida del punto al que se dirige san gregorio magno en el corazón humano es donde se desarrolla la más íntima y en cierto sentido la más esencial trama de la historia san juan pablo segundo el corazón en la morada donde yo estoy o donde yo habito es el lugar de la verdad allí donde elegimos entre la vida y la muerte es el lugar del encuentro ya que a imagen de dios vivimos en relación con él es el lugar de la alianza catecismo de la iglesia católica número 2 563 563 563 563 563 563 563 563 563